Para nosotros es un gran honor poder siempre interpretar alguna canción en honor al comandante. Pienso que eso nos ha caracterizado desde nuestros inicios. Cuando por ejemplo en Honduras se dio un golpe de estado en el 2009, nosotros no podíamos quedarnos callados sin denunciar eso a través de la música, igual que en Paraguay contra Fernando Lugo. Así mismo en Venezuela los ataques que estamos viviendo hoy repetidamente, sobre todo contra la institucionalidad. Cuando hay un sector minoritario que sabe que no hay elecciones en este año, ni el año que viene sino hasta finales del 2015, saben que a través de la vía electoral no pueden ni podrán destruir la revolución bolivariana y apuestan por el golpismo a través del ajoanismo, a través de los asesinatos selectivos. Nosotros no podemos quedarnos callados y cantarle al romanticismo ni atraernos en la poesía por poesía misma, sino que tenemos que utilizar esta herramienta que es la música, como el ejemplo que nos dejó Alipimera y otros tantos artistas de la canción necesaria y utilizar esta herramienta para decir las verdades, para ser la voz de alguna manera de aquellos que no tienen voz. Entonces nosotros nos sentimos muy orgullosos y comprometidos de cantarle a Chávez y cantarle a ese pueblo que ama y que respete y está seguro de confirmar ese legado de Chávez.